¿Cuáles serán las provincias con más frío? Bueno, esto es parte del pronóstico que emitió el Servicio Meteorológico Nacional para los meses más fríos del año, junio, julio y agosto. Y ya tenemos cuáles serían las provincias en donde va a ser más frío. Este es el mapa que publicó el Servicio Meteorológico Nacional. Mucho frío realmente, principalmente en el norte de nuestro país. Jujuy, Salta, ahí tenemos a Formosa, Chaco, La Rioja y Catamarca. Las provincias en donde las temperaturas van a ser inferiores a lo normales. Fíjense, si comparamos los colores, están los tonos celestes y acá al costado tenemos las categorías de temperaturas que van a estar a nivel normal o inferior a la normal. Es por eso que el norte del país, a diferencia de lo que suelen ser otros años, va a tener temperaturas mucho más bajas de lo que están acostumbrados. Acá en Córdoba, en el centro, el sur de Santa Fe y en Entre Ríos, nos mantenemos con temperaturas normales. La que estamos acostumbrados, nada fuera de lo común. Y fíjense la diferencia grande con la Patagonia. Allí vamos a tener temperaturas superiores a las normales, a la media que están acostumbrados en esas provincias del sur de nuestro país. Mirá vos. Estamos ya frente a uno de los inviernos más fríos de los últimos años. Según las estadísticas y lo que va de este otoño, principalmente, ya estamos con el otoño más frío de los últimos años, en promedio con todas las provincias que principalmente en el norte argentino se registraron temperaturas mucho más bajas de las normales y así va a seguir el pronóstico, según dice el Servicio Meteorológico Nacional. Mirá que preocupante el sur, ahí abajo lagui. Está preocupante con el tema de Ushuaia, ¿no? Superiores a lo normal. En realidad no es que va a ser calor. Esas tonalidades quizás nos da a calor, pero no es que va a ser calor, sino que no va a ser tanto frío como están acostumbrados. Bueno, tenemos que hacer la pausa.